Dos accidentes fatales, en el que murieron cinco jóvenes. Uno de los accidentes ocurrió en la Panamericana, el otro en la provincia de Córdoba. Y la advertencia de la organización Luchemos por la Vida, justamente por el consumo de alcohol a la hora de estar con la responsabilidad de conducir un automóvil. Si no hubo exceso de velocidad al tomar esa curva, que se ve en las fotos publicadas en los medios, si no hay alcohol en alguno o en todos los participantes de este múltiple choque. Pero además hay otra cuestión que se produce de noche, donde siempre tenemos que circular más despacio. Aunque se permita 130, aunque se permita lo que se permita, siempre de noche hay que hacerlo a 20 o 30 kilómetros menos. El tomar una curva más de noche implica bajar drásticamente la velocidad. Seguramente acá se combinaron todos estos factores, pero lo peor es el acto de buena voluntad de estos muchachos, que se bajan bien intencionadamente para ayudar, pero lo hacen de una forma realmente insegura y que los lleva a la muerte. Si el auto se para para ayudar, tiene que primero bajarse uno, con mucho cuidado y balizarlo debidamente. Y después recién de eso, si es absolutamente imprescindible, se puede bajar algún otro más, pero en lo posible, fuera de la calzada. Tenemos justamente el año de la pandemia, menos víctimas, pero casi llegamos a los 5.000 muertos. Y eso solo pasa por internalizar, que hay que circular más despacio, que no hay que hacerlo, no hay que conducir si se tomó alcohol o cualquier tipo de drogas, que hay que usar los cinturones de seguridad en todos los asientos de los vehículos. Gracias.